El desempeño de mi encargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revestirá en todo momento de la independencia, imparcialidad y autonomía que resultan esenciales para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Al tiempo de asumir esta alta responsabilidad con el ineludible compromiso de poner al servicio de la justicia y la sociedad, toda mi experiencia y conocimientos celebro con singular entusiasmo la oportunidad de contribuir en la construcción de una nueva época jurisprudencial, marcada por el fortalecimiento de la Suprema Corte como un auténtico Tribunal Constitucional. Proceso iniciado con la Reforma de 1994, que confirió un claro y significativo carácter de Tribunal Constitucional a esta Corte y que alcanza un punto culminante con las trascendentales reformas en materia judicial aprobadas durante el 2021, mismas que desde mi actividad como ministra contribuiré a implementar debidamente. En virtud de ello, reitero hoy ante ustedes aquellos compromisos que públicamente asumí al sostener mi aspiración de integrar esta Suprema Corte, ejercer mi función con empatía a las necesidades contemporáneas de la sociedad mexicana y con cercanía a la ciudadanía, resolver los asuntos desde una visión global e innovadora del papel que tiene la función judicial en el fortalecimiento del Estado de Derecho, responder desde este máximo tribunal a la legítima demanda social de contar con un aparato de justicia abierto, imparcial y transparente, así como promover acciones transversales que reduzcan las brechas de desigualdad e impunidad en nuestro país. Hoy es un día histórico porque se incorpora a la Corte una cuarta ministra, es la primera vez que este pleno está integrado por cuatro mujeres y esto nos coloca en un camino muy claro hacia la paridad que espero se alcance con los próximos nombramientos.